Los terremotos y desastres naturales son fenómenos que no podemos evitar y los cuales causan un sinfín de muertes al año en todo el mundo. En esta peli veremos cómo una familia durante este suceso afrontará las muchas pérdidas y dificultades. Hola, ¿qué tal? Yo soy May y ahora veremos el Abismo de Kiruna. Esta historia inicia mostrándonos uno de los peores accidentes mineros ocurridos en Suecia en 1961. Durante la noche ocurrió un gran terremoto que despertó a todo el pueblo y se abrió un enorme cráter sobre la antigua mina. En mayo de 2020, toda Kiruna se vio sacudida por un fuerte sismo que alcanzó los 4.8 grados en la escala de Richter. Ahora pasamos a otra escena donde vemos a un montón de jóvenes que se encuentran tomando cerca de los límites de las grietas de la mina de la ciudad. Y en ese momento empieza a ocurrir un leve sismo, lo que provoca que el suelo se empiece a agrietar y tres jóvenes caen en un agujero en la tierra. Por otro lado, conocemos a Friga, que es la jefa de seguridad de la mina subterránea más grande de todo el mundo, ubicada en Kiruna, la cual pasa por debajo de la ciudad. Ella está pendiente de todo lo que pasa en la mina y acerca de los movimientos telúricos que se presenten. Justo ese día será el cumpleaños de su hijo Simón y al parecer esa será la primera vez que no podrá estar presente con él, ya que el chico se está quedando con su padre. Ese día, Friga tiene una visita importante, pues llega su novio David y tiene la intención de quedarse por un buen tiempo. De regreso a casa, Friga le muestra los alrededores de la ciudad y llegan hasta un punto donde se topan con una protesta liderada por su hija llamada Mika. Nuestra protagonista trata de pasar sobre los protestantes, pero la única que se queda en el lugar es su hija. Ella le explica que la razón por la que hace eso es porque no quiere que cierren el negocio de la abuela de su novia. Luego de tranquilizar a su hija, Friga llega a su casa y se empieza a divertir con su novio. Ambos tienen un momento muy íntimo, pero se ven interrumpidos con la llegada de la un esposo de nuestra protagonista, el cual fue hasta la casa en busca de su hijo Simón, pues no se quedó a dormir con él y tampoco le contesta las llamadas. Taga, el padre de Simón se muestra sorprendido al ver a David en la casa y al mismo tiempo llega Mika junto a su novia. Ahora el ambiente se torna un tanto incómodo, pues David no sabe dónde meter su cara. Cuando la familia sube para darle la sorpresa a Simón por su cumpleaños, ellos son los sorprendidos, pues Simón no está en su cuarto. Y para sorprenderlos más, en ese instante un movimiento sacó de la tierra y Friga pide que evacúen toda la mina. Además, le ordena a Mika que encuentre a su hermano y lo lleve a casa, mientras ella va a la mina para verificar los daños y revisar los riesgos que corren luego del último temblor. Taga, quien está celoso de David manipula su auto para que no encienda y hace que Friga lo lleve junto a su nuevo novio. La tensión durante el viaje se hace notar y para aliviar el momento David pide mil disculpas por la forma en la que se conocieron. De vuelta en la casa, Mika se percata de que su hermano se llevó el auto y empieza a reclamar el por qué sus padres no son tan estrictos con él, pero su novia que también estaba ahí la empieza a consolar. Ahí nos centramos de que Mika quiere irse de la ciudad, pues ella quiere cambiar el mundo, pero su novia le dice que pueden cambiar todo desde ahí. Por su parte, Friga al llegar a la mina es informada de todos los daños. Al parecer no hubo ningún fallecido, solo daños materiales. Los únicos que pueden estar dentro de la mina son el personal autorizado, por lo que David tiene que marcharse del lugar. Y Taga muy tangente le deja en claro a David que sus hijos no necesitan otro papá. Y además debería de pensar si quiere seguir con Friga, ya que le confiesa que ella aún no firma los papeles del divorcio. A lo que David le responde diciendo que a él no le importan unos simples papeles sin firmar, pues está 100% seguro de que ama a Friga. Luego de eso, nuestra protagonista junto a su aún esposo y otros compañeros del personal ingresan a la mina. Esto con la intención de recorrer los interiores con el propósito de buscar algún riesgo para ver si deben informar de algún desastre mucho mayor. El equipo escucha como algunas rocas se desplazan, por lo que Friga golpea una de las paredes y se percata de que esta está hueca. Al darle un golpe más fuerte se produce un derrumbe donde descubren que hay un enorme agujero dentro de la mina nunca antes visto. Por otro lado, Mika descubre que su hermano fue y compró algunas bebidas energéticas en una tienda para una fiesta. Y de vuelta con Friga, su equipo empieza a realizar estudios para medir la profundidad del agujero encontrado. Ella es informada que dicha cavidad va en directo a Kiruna, por lo que deben informar rápidamente a todo el pueblo. Al mismo tiempo, en la ciudad vemos a un pequeño jugar en un arenero, pero la arena empieza a hundirse y el menor es salvado por poco de ser tragado por lo que parece ser un pequeño agujero. De vuelta, en el subsuelo, Friga y su equipo se encontraban saliendo del lugar, pero se produce un derrumbe que los obliga a correr hasta una cámara de rescate. Ahora nos dirigimos con David, él está con el oficial de los bomberos. Ambos platican acerca de la relación que tiene con Friga. Al mismo tiempo, Mika encuentra su auto con un joven llamado Oliver dentro de él. La muchacha toma una piedra y rompe la ventana para lograr entrar, pero llega su novia y la distrae. Esto es aprovechado por Oliver, el cual sale del vehículo y se va corriendo de ahí. Mika de inmediato va tras él, pero justo en ese instante David pasa por el lugar y no duda ni un segundo en ayudarla. Al detenerlo, el joven revela que Simón fue a la fiesta cerca a la fisura de Kiruna. Mika, muy alterada, le pide a David que le entregue las llaves del auto de su madre, pero cuando éste la saca de su bolsillo, deja caer un anillo con el cual planeaba proponerle matrimonio a Friga. En la mina, nuestra protagonista y los demás se dan cuenta de que no tienen señal, por lo que deben salir a la superficie y avisar sobre su descubrimiento. Pero cuando salen de la cámara de rescate, se dan con la sorpresa de que la salida estaba bloqueada por unas enormes rocas, por lo que ahora deben buscar otro método de salida. Saben que existen unas escaleras de rescate que no han sido utilizadas en más de 20 años y no están seguros de si podrán resistir, sin embargo, no tienen más opción y mucho menos tiempo. Por otro lado, Mika tiene una conversación muy seria con David, pero después de ver el anillo, a la chica le empieza a caer bien el nuevo novio de su madre. Ahí, ella le comenta que su madre no ha firmado los papeles del divorcio porque no quiere herir a su padre, y le dice que el divorcio solo es un papel, que es diferente al amor. Y luego de esa corta plática, ambos se dirigen a buscar a Simón. Friga y compañía se encuentran con otro derrumbe bloqueando el túnel por el que deberían salir, así que sin alternativas toman la opción de pasar a través de un pequeño espacio que quedaba. Friga es la primera en pasar, ella logra llegar al otro lado sin ningún problema, pero cuando llega el turno de Taga, este se paniquea, pues él tiene claustrofobia. Entonces Friga le da una pequeña ayudita cantando una canción para que así este cruce. Al final del tramo, este se atora y se desespera, por lo que Friga no tiene más opción que noquearlo para luego arrastrarlo. Mika junto a David llegan a la zona de fisuras, ambos escuchan un teléfono y deciden pasar la malla. La chica queda sorprendida al ver las grandes grietas del lugar. Ahí encuentran el celular que seguía sonando, por lo que muy asustada llama a su hermano para ver si se encontraba en el lugar, pero al no escuchar su teléfono siente un gran alivio. Sin embargo, al ver que las cosas cada vez son peores, decide ir por su novia. De vuelta en la mina, Friga ayuda a cruzar al resto de sus compañeros, pero para su mala suerte, una de sus amigas queda atrapada porque una roca le cayó en el pie. Nuestra protagonista ahora intenta ayudarla, pero debido a un nuevo sismo, su amiga es enterrada por las rocas que le caen encima. Con el corazón destrozado, el grupo debe continuar para lograr su objetivo y salir de la mina. Friga se comunica con Mika, quien le comenta acerca de las fisuras y de que existe una posibilidad de que su hermano haya estado en ese sitio. Friga le dice a su hija que deben salir de ahí de inmediato y que se dirijan al nuevo Kiruna, al departamento de su padre, ya que toda Kiruna va a colapsar. Mika no le hace caso y desobedece su orden, pues quiere rescatar a su novia. Friga ahora habla con su jefe y le advierte sobre lo que se avecina, pidiéndoles que alerte a todos para que puedan evacuar inmediatamente. Las alarmas empiezan a sonar por toda la ciudad, pero las personas no le toman mucha importancia, pues no comprenden muy bien lo que está pasando. Friga y Taga llegan a la ciudad en busca de su hijo, los padres persiguen a un chico que se parece mucho a Simón, pero lo pierden de vista. Al bajar, ellos advierten a las personas acerca de lo que está a punto de pasar. Mika llega a Kiruna en busca de su novia, a la cual le advierte sobre la alarma y ambas deciden escapar, pero todo es demasiado tarde, pues las calles se empiezan a agrietar. Mika junto a su novia y la abuela de esta quedan atrapadas en el auto, pero David va en su rescate y logra salvarlas antes de que sea demasiado tarde. La ciudad se ve envuelta por una gran cortina de polvo y un sinfín de grietas en las pistas, provocando que todos corran despauridos por sus vidas. Lamentablemente, la novia de Mika pierde la vida al intentar salvar a un bebé. Por otro lado, Fría y Tagaban a revisar el cuerpo del joven al que estaban siguiendo y sienten un gran alivio al darse cuenta de que no se trataba de su hijo. Por su parte, Mika está en completo shock luego de la pérdida de su novia, por lo que sus padres la abrazan para consolarla. Ya en el hospital podemos ver la gravedad del desastre, pues dejó a muchos heridos. Ahí una señora se acerca a Fría y le informa que Simón se fue a otra ciudad, porque su familia estaba rota. Estas palabras son confirmadas por una chica que se encontraba en una de las camillas, mientras que en otra parte Taga se encontraba consolando a su hija por la pérdida que tuvo. Pero al ver a David se acerca a él para agradecerle por haber salvado a su hija y le dice que siempre estará en deuda con él. Cuando parecía que habían hecho las paces, Taga le pide a David que le muestre el anillo con el cual piensa pedirle matrimonio a Fría. Taga, al tenerlo en sus manos, lo guarda en su bolsillo mencionando que no está dispuesto a prador a su familia. Por esto empieza una pelea entre ambos, pues David quiere su anillo de vuelta. Fría llega al lugar y los separa, diciéndoles que se comporten como adultos. Luego todos juntos van en busca de Simón, pues la chica de la camilla les dijo al lugar donde iría. Dicho lugar era la escuela, donde harían una fiesta de despedida con sus amigos, y que la ciudad mencionada era la de un videojuego. Al llegar a la escuela que le indicaron, encuentra un panorama desalentador. Los movimientos en la zona generaron derrumbes en muchos ambientes de la escuela, provocando que muchos jóvenes que se habían reunido a jugar videojuegos perdieran la vida. Fría no se dará por vencida, y como toda madre empoderada, se coloca una soga a la cintura para luego pasar corriendo a través de una zona derrumbada, donde con mucha cautela sigue con la búsqueda de su pequeño. Al avanzar unos cuantos pasos, logra encontrar a una joven que pedía ayuda, y en ese mismo lugar, pero unos metros más abajo logra encontrar a su hijo, el cual estaba atrapado en una esquina al otro lado del socavón generado por el derrumbe de la mina. Mientras tanto, Mika y los demás le siguen el paso con mucho cuidado, tapando los cuerpos de los jóvenes sin vida, para que Mika no los vea. En el trayecto, Taga le devuelve el anillo a David, obvio luego de ver que tiene buenas intenciones. Cuando llegan a donde se encontraba Fría, se percatan de la gravedad del asunto. Nuestra protagonista arroja una cuerda para ayudar a la chica herida, pero lamentablemente esta va con Dios. Luego, con ayuda de David, quien era un bombero, idean un plan donde utilizan una manguera como si fuera un arnés, y descienden a Fría hasta la posición en la que se encontraba Simón. Sin embargo, por un pequeño descuido, tiene un accidente y se le incrusta una varilla en la pierna, lo que provoca que pierda la conciencia. Todos ahora se empiezan a desesperar y perder la calma. Mika, al ver que su madre no responde, baja hacia donde esta estaba, y junto a su hermano tratan de hacerla entrar en razón. Mientras ambos la ayudan con su herida, Taga y David preparan todo para poder sacarlos de ese lugar. Así vemos cómo logran sacar a Simón, pero cuando es el turno de Mika, el cable que la sostenía se rompe y Taga corre para sujetarla, aunque eso implique soportar una gran descarga eléctrica mortal. Mika y su madre logran salir con vida, pero lamentablemente Taga fallece momentos después de decirle a David que cuide a sus hijos. Ahí vemos cómo más ayuda llega al lugar, pero de nada sirve, pues ya no se puede hacer nada por Taga. Toda la familia ahora está en shock, en especial Simón. Todos son revisados por los paramédicos y Friga es llevada en una ambulancia para tratar sus heridas, mientras a la distancia ve a David con el anillo con el cual le iba a proponer matrimonio. Terminando así con esta película, déjame saber en los comentarios qué te pareció. En esta oportunidad le mando un gran saludo a Brian Hernández. Muchísimas gracias por ver el video, si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Es todo por mi parte del día de hoy, adiós y hasta la próxima, bye bye.